Capítulo 14 y 15. Reviviendo la raza Saiyan. A la mitad de la vía láctea, Kohler estaba de mal humor debido a la inquietante información que recibió. Señor, el escáner más avanzado de la computadora mostró que había un nivel de energía de 150 mil millones antes de que explotara. Kohler gritó. Eso es imposible, mi hermano no puede tener un nivel de poder tan alto. El soldado dijo sacudiendo la cabeza. Señor, no provino de su hermano. Provino de la persona que estaba luchando contra él. El nivel de poder del objetivo aumentó constantemente durante la batalla hasta que explotó a 100 millones. Después de lograr un aumento de 75 veces, luego aumentó otras 20 veces antes de destruir el equipo. El mensaje dado por Vegeta después de la subida de tensión, prueba que él mató a Frezer. Kohler gruñó. Establece un rumbo hacia otro planeta que cumpla con los requisitos necesarios para hacer crecer el árbol del poder. Me dirigiré allí después de comer la fuerza vital de otro planeta. Sí, señor. El planeta más cercano está a 1,5 años de distancia. Trazando rumbo. Gritó el soldado mientras salía corriendo de la habitación. Kohler volvió a mirar hacia la vasta extensión del espacio y grunó. Nunca pensé que hubiera alguien tan poderoso ahí afuera. Tendré que prepararme para este. Tal vez fue un error dejar que esos Saiyans vivieran. De vuelta en la tierra. Aterrizando de nuevo en el suelo, Vegeta deshizo su transformación y se relajó. Sonriendo mientras juntaba sus manos, Vegeta se volvió hacia todos y dijo. Bueno, eso soluciona eso. Goku corrió hacia Vegeta y saltó como un niño mientras decía. Lucha contra mí. 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 Todos se rieron de las payasadas de Goku. Vegeta sonrió en respuesta y dijo. Bien, estoy de buen humor. Vegeta puso todas las cosas del espacio en una dinócapsula y las envió a su espacio de bolsillo antes de dirigirse a Timel Streaming Grounds con Goku. Cuando los dos entraron, Goku una vez más recibió el beneficio de tener impulsos constantes de Zenka y mediante palizas, no le tomó mucho tiempo ponerse al día, sin embargo, Goku sorprendió a Vegeta al convertirse en Super Saiyan 2. Vegeta se rió y le mostró a Goku que él también había logrado la forma. Un relámpago azul crepitó alrededor de los dos Super Saiyans 2 mientras continuaban luchando como locos. Después de pasar unos años dentro de los campos de entrenamiento, el poder de los dos una vez más obligaría a todos a ponerse al día. Sus nuevos niveles de poder base eran de alrededor de 120 millones cada uno y parecía que dominaban Super Saiyan 2. El relámpago se había ido de la forma mientras permanecían sus peinados. Solo un brillo dorado suave y calmante en todo su cuerpo demostró que la forma fue dominada. Era el doble que el de Master Ed Super Saiyan cuando se abrieron paso por primera vez. Con un aumento de 150 veces en sus niveles de poder base, los dos Saiyajin se jactaron de tener una fuerza inmensa. Cuando dominaron la forma, sacaron toda la fuerza de Super Saiyan 2 sin sacrificar la velocidad o la maniobrabilidad. Los Saiyans descubrieron que un Master Ed Super Saiyan 2 proporcionaba un asombroso multiplicador de 200 veces a sus niveles de ki base. Después de salir, Vegeta fue invitado a cenar y llamó a Bulma para informarle lo sucedido. Cuando llegó la mujer del momento, Bulma y Vegeta compartieron las buenas noticias con todos. Estoy embarazada. Bulma dijo con una sonrisa en su rostro mientras mostraba su cola. Todos notaron que su cola, color de ojos y color de cabello se habían mantenido en el azul la banda con el que estaban familiarizados. Un Saiyajin de pelo azul, que cosa más extraña de presenciar. Rarits dijo rascándose la cabeza. Vegeta casi se ríe pensando en lo que dirá cuando vea la forma SSB. Un, Kiki trató de hablar, yo también tengo buenas noticias. Kiki agarró su estómago, Goku, vamos a tener otro. La multitud estalló en vítores. Voy a tener otro nieto. Hine se balanceaba adelante y atrás mientras abrazaba a Kiki. Otro Saiyajin orgulloso de unirse a las finas, Bardock asintió con la cabeza. Felicitaciones, rey, y reina, dijo Nappa mientras sonreía. La primera sonrisa genuina que tenía desde que llegó a la tierra. Necesito una novia, suspiró Krillin. Después de pasar el rato y comer, todos se fueron por caminos separados y durante los siguientes nueve meses vivieron en paz. Vegeta estaba sentado en un hospital privado propiedad de la familia Brieff. Estaba sentado junto a Bulma, dejándola aplastar su mano mientras daba a luz a su hijo. Cuando pasó la parte difícil, Bulma lo sostuvo en sus brazos mientras el médico decía. Increíble, su cuerpo ya se está empezando a recuperar, y nunca había visto un niño tan saludable. Vegeta ahuyentó a todos y colocó su mano sobre el rostro de Trunk, mi hijo, el nuevo príncipe de los Saiyajin. Vegeta sonrió al sentir una cálida sensación recorrer su cuerpo. Bulma comió un frijol senzu y se recuperó por completo, luego levantó a Trunks y dijo. ¿Quieres abrazarlo? Vegeta sintió con la cabeza, tomando suavemente a Trunks en sus brazos, lo meció suavemente y dijo. El pequeño es tan silencioso como un ratón. Vegeta luego sintió el nivel de poder de Trunks y se sorprendió. ¡Jajaja! Mi hijo es un prodigio. ¡Chúpalo, Broly! Bulma se sentó y dijo. ¿Ese es su nivel de poder? Vegeta entregó el Wishmate Super Scooter y dijo. ¡Compruébalo tú mismo! Bulma colocó el rastreador con forma de visera sobre su rostro y sonrió. Pero, supongo que tengo que empezar a entrenar también. No puedo disciplinar a mi hijo si es mucho más fuerte que yo. Vegeta se rió, no sé sobre eso. Incluso sin entrenamiento, creo que lo harías bien. Los Saiyajin no se casan con mujeres débiles, ni en espíritu ni en fuerza. Bulma se puso de pie y le dio un beso en la mejilla y luego besó a Trunks en la frente antes de decir. Su nombre será Trunks. Vegeta sonrió, eso suena genial. Pero el próximo llevará el nombre de un Saiyajin. Bulma se sonrojó mientras se tocaba la barbilla con una expresión pensativa, la siguiente, ¿eh? Bulma, lo digo en serio. Vegeta dijo con una sonrisa. Claro, claro, un nombre Saiyajin, dijo Bulma agitando la mano mientras pensaba. Como si, lo permitiría. Vegeta negó con la cabeza y le devolvió a Trunks. Entonces, escuché que Kiki vence en cualquier momento. Sí, deberíamos hacer una visita, agregó Bulma mientras salían del hospital sorprendiendo a todos los médicos por su rápida recuperación. Pasaron unos días antes de que naciera Goten. Después de escuchar que tenía un nivel de poder de 14,000, Goku le suplicó a Kiki que dejara que Goten se convirtiera en su sucesor marcial. Goku agarró los dobladillos del vestido de Kiki y gritó. Por favor, Kiki. Solo quiero pasar más tiempo con mis hijos. Entrenar con ellos me da ese tiempo. Vegeta llegó para ver a Goku suplicando en el suelo. Decidiendo interrumpir en nombre de Goku, Vegeta tosió antes de decir. Si se trata de dinero, puedo dar un soborno, quiero decir, darte algo de dinero ahora mismo. Más que suficiente para que te dure mucho tiempo. Bulma podría incluso darte algo. Una tarjeta negra como la mía. Vegeta sacó su tarjeta de crédito ilimitada. Goku miró un poco fuera de sí, no, no quiero depender de ti para siempre. El abuelo dijo que debería cuidar de los míos. Vegeta golpeó el suelo con el pie y colocó la mano sobre la barbilla, reflexionando un poco antes de mirar hacia arriba y decir. Planeo mejorar el interés en entrenar aquí en la tierra. Entonces, hay algunas ideas que me vienen a la mente que resolver este problema. No solo los ayudará a ganarse la vida, sino que también debería ser capaz de ganar una fortuna para ambos. Kiki estaba muy intrigada, Goku estaba a punto de negarse a ayudar, pero colocó su mano contra la boca de Goku y dijo. Cállate, Goku. Y Bulma, no puedo agradecerte lo suficiente. Bulma se rió y dijo. Es lo menos que podemos hacer, después de todo, probablemente somos, no, definitivamente somos las personas más ricas del planeta ahora. Kiki sonrió y dijo. Gracias Bulma, Vegeta, ustedes tienen, no importa. Pueden adivinar lo difícil que es alimentar a tantos Saiyajin. Los siguientes meses fueron agitados, Vegeta había estado planeando una migración para algunos humanos que deseaban vivir en la luna desalada, luna. Sin embargo, antes de poder hacerlo, tuvo que formar ciertas alianzas. Vegeta pasó los siguientes días haciendo mandados, principalmente relacionados con leyes, asuntos políticos y cosas como finanzas para convertir la moneda espacial en moneda terrestre. Así como, futuros pagos e impuestos para quienes viven en las ciudades de luna. También tuvo que planificar su reunión con el rey de la Tierra y formar una asociación adecuada con la patrulla galáctica. Para ponerse en contacto con el médico de cabecera, Vegeta hizo que alguien visitara a Haku. Terminó enviando a Raditz y Krillin a reunirse con el rey galáctico. Después de confirmar que Haku estaba en la Tierra, los dos volaron a una isla en medio de la nada. En el camino, Krillin miró a Raditz y dijo. Entonces, ¿tú y la Unch, eh? Raditz se puso rojo y dijo. ¿Cómo lo hiciste? Krillin negó con la cabeza, la cola era un claro indicio, o tal vez fue el hecho de que cuando ella la visitó, todos pudieron ver que tenía al menos siete meses de embarazo. Raditz se rascó la nuca, sí, bueno, estaba en la isla de Rossi aprendiendo el kamehameha, la Unch hizo comida, una cosa llevó a la otra, Krillin sonrió antes de decir. Solo prométeme que la cuidarás. La Unch es una querida amiga mía. La conozco desde que era una niña. N barra A. Al final decidí ir con la pareja de Masacox. Lo siento, Spra, tal vez te usen más tarde. Raditz se sintió con la cabeza antes de acelerar el paso. Una vez que llegó a la isla de Omori, fueron recibidos por el anciano Dr. Omori, quien parecía estar descansando en su muelle. Estaba mirando al cielo con una caña de pescar en la mano y una sonrisa en su rostro. Disculpe, estoy aquí buscando a Haku de la policía galáctica, dijo Raditz mirando a su alrededor. El anciano se quedó atónito cuando vio a Raditz volando junto a Krillin, le tomó un tiempo explicarlo, sin embargo, el Dr. Omori parecía extrañamente aceptar a los dos. Haku está fuera del planeta en este momento, volverá en cualquier momento, dijo el Dr. Omori mirando su cola, entonces ustedes dos son extraterrestres. Krillin negó con la cabeza, soy humano, él es un extraterrestre. El Dr. Omori tenía una mirada de incredulidad en su rostro cuando dijo, ¿Tonterías? ¿Desde cuándo pueden volar los humanos? ¿Y dónde está tu nariz, muchacho? Soy un amigo humano, el ojo de Krillin se contrajo. Krillin y Raditz se aterrizaron en el suelo y explicaron su situación. Mientras hablaban, se podía ver una nave espacial roja volando hacia ellos. Raditz observó cómo se abría la parte superior en forma de cúpula de la nave de Haku, una belleza rubia de cabello corto asomó la cabeza fuera de la nave, ya era hora, te dije que tomar ese desvío no nos ayudaría a regresar más rápido, yo me perdí la boda de mi hermana. Fácil, deja de gatear sobre mí. Haku gritó cuando Tigx aterrizó en la isla. Al ver a Raditz acercarse a ella, Tigx de repente reconoció la cola y gritó, Espera un momento, ¿eres un Raditz el Saiyajin? Dijo Tigx con una gran sonrisa en su rostro. Raditz asintió con la cabeza y respondió con una mirada confundida en su rostro, Lo soy. Soy la hermana mayor de Bulma de Tigx. Recuérdame, nos conocimos cuando eras una niña, Tigx le tendió la mano. Bulma tiene una hermana. Gritó Krilin. Y tú debes ser Krilin, Bulma tenía razón, tu cabeza realmente brilla. ¿Te depilas? Medias dijo entre risas. Ja, ja, Krilin se rió falsamente. Raditz hizo una pausa por un segundo, Miró a Tigx y de repente recordó haberla conocido cuando eran niños. Raditz abrió mucho los ojos antes de hacer una reverencia y decir, Su Alteza. Los tres hicieron una pausa, ¿por qué la llamaste así? Preguntó Hako inclinando la cabeza. Eres la hermana de la reina, eso te convierte en una princesa. Raditz dijo mientras se levantaba. Bulma dijo que se casó con un rey, pero pensé que solo estaba bromeando. Dijo Tigx con una mirada de sorpresa. Espera, eres la parte de los Saiyajin que se unió a la patrulla galáctica. Preguntó Hako. Raditz se sintió con la cabeza y dijo, Lo estamos, vinimos aquí para que nos transportes a los dos al rey galáctico. El humano a mi lado se llama Krilin. Él también se unirá al GP. Un humano. Hako miró a Krilin con una mirada burlona, Son demasiado débiles para unirse al médico de cabecera, Es peligroso ser un policía galáctico. Krilin sonrió y voló hacia él antes de decir, Creo que puedo manejarlo. Hako se quedó atónito al ver a un humano volar cuando Raditz dijo, Sé que no lo parece, pero este humano es más fuerte que el Frost Demon Frecer. Hako parecía atónito, sacó un rastreador parecido a una visera Y escaneó el nivel de poder de Krilin. Solo 100. Hako dijo con una mirada confundida en su rostro. Krilin sonrió y comenzó a encenderse, Finalmente, una oportunidad para presumir. Los cielos temblaron cuando su aura blanca y clara se elevó hacia las nupes Mientras el nivel de potencia del rastreador se disparó a 15 millones. Los números parpadearon antes de quedar en blanco para proteger el dispositivo de un cortocircuito. Ah. Esto es imposible. Hako gritó mientras se quitaba el rastreador de su cara. Le dio a Krilin un sutil asentimiento de aprobación y dijo, Llevaré a Krilin al rey galáctico, y vienes a representar a los Saiyajin. Raditz negó con la cabeza y se puso en contacto con Vegeta a través de una llamada telefónica, Si, puedes comunicarme con el rey Vegeta, Que no, esto no es una llamada de broma, Solo pon a Vegeta en la línea, maldita secretaria. Si, Vegeta, soy yo, Hako está aquí esperando para llevarlos a ustedes dos al rey galáctico. Si, ¿Sabías que la reina Bulma tiene una hermana? Raditz le preguntó a Krilin. El monje calvo sacudió la cabeza de lado a lado, no. Pensé que era hija única. Una vez que Vegeta se teletransportó con Bulma y Trunks, Tigts vio a su hermana pequeña con su sobrino a cuestas y sonrió de oreja a oreja. Eek, él es tan lindo. Tigts corrió y comenzó a besar a Trunks una vez que Bulma se lo entregó. Oye hermana, ¿Cuándo te dieron cola? Tig dejó de asfixiar a Trunks el tiempo suficiente para preguntar. Antes de que eso sucediera, dijo Bulma, mirando a Trunks con amor en sus ojos. Tig luego notó a Vegeta y le tendió la mano, Es bueno verte de nuevo, hermanito. Vegeta la saludó y le estrechó la mano antes de que Tig dijera, Wow, te has convertido en todo un galán. Bulma frunció el ceño y dijo, Sí, mi esposo definitivamente es un partido. Aún mejor en la cama. Vegeta gruñó mientras se sonrojaba, Cruzando los brazos mientras miraba hacia otro lado para que no pudieran ver su expresión. Bulma soltó una risita mientras guiñaba un ojo a la cara roja de Vegeta. Medias se rió con su hermana. Estaba claro que estaba más que encantada de ver a Bulma de nuevo. Luego, Bulma llevó a su hermana a un lado antes de comenzar a mostrar su cola y su hijo, poniéndose al día con los últimos dos años en los que charlaron bajo la sombra de la casa en la isla. Mirándola a ella y a Raditz, Bulma sonrió y dijo, ¿Por qué no haces algunos movimientos con él, te emparejas con él y también puedes convertirte en un Saiyajin? Hay algunos beneficios realmente buenos para tu salud si lo haces. ¿Qué, no, eww? Esa sería una idea terrible, no quiero que Kakaroto me llame, Oni-chan, uc. Vegeta tembló con disgusto mientras escupía sangre junto con esas palabras. Todavía no sabían sobre la Unch, ya que tanto Bulma como Vegeta rara vez visitan la isla Kame. Bulma gruñó y dijo, Hay otro Saiyajin. Bulma luego continuó tratando de tentar a su hermana mayor, te vuelves más fuerte cada vez que te lastimas, puedes comer todo lo que quieras y nunca aumentar una libra. Tiggs ahora escuchaba con gran atención mientras Bulma parloteaba. Nuestra esperanza de vida aumenta alrededor de 40 a 80 años, y según Vegeta, si continuamos entrenando y nos mantenemos en óptimas condiciones, no envejeceremos hasta los últimos años de nuestra vida. Vida. Tiggs miró a Raditz con el rostro sonrojado y dijo, ¿Estás loco? Bulma sonrió, cruzándose de brazos y soltó un triunfante HMPH, HMPH, HMM. Parece que ya lo has pensado. Saltando sobre la burbuja de Tiggs, Bulma pasó un brazo alrededor de su hombro y dijo, Creo que puedes hacerlo. Incluso si no es él, habrá muchos Saiyajin cuando mi esposo ponga en marcha sus planes. Vegeta se sonrojó ante los elogios de su esposa cuando se volvió hacia Hako y dijo, Perdón por la espera, iré contigo, como el rey de la raza Saiyajin. El rey de un puñado de personas. Bulma bromeó. Hako estaba atónito. El hombre parado frente a él era el mismo Vegeta que acudió en ayuda de sus camaradas en el pasado. Se informó que el rey de los Saiyajin cambió de bando hace varios años. Como beneficio adicional, siendo él el motivo de la reunión con el rey galáctico, aseguró que obtendría una promoción. Hako invitó a Grigin y Vegeta a su nave y dijo, Espera. Estaremos de vuelta en aproximadamente un día. Antes de irse, Rarich miró a las chicas y dijo, ¿De qué crees que están hablando? Vegeta fingió ignorancia mientras levantaba los hombros y decía, No lo sé, entonces podemos irnos ahora. Hako asintió con la cabeza y cerró la escotilla alrededor de la nave, como predijo el miembro del médico de cabecera, solo les tomó alrededor de un día llegar. Una vez que el pulpo, rey galáctico parecido a un limo, se reunió con Vegeta, fueron recibidos con víctores de sus asistentes. Por su victoria contra Frecer, fueron ascendidos a la clasificación más alta que se podía lograr en el GP. A partir de ese día, los Zeta Fighters y los Saiyans llevaron los títulos de Elite Generals. Grigin había recibido este mismo título y representaba a los Terricolas como su guerrero más fuerte. Después de teletransportarse con el rey galáctico, Vegeta supo que era hora de reunirse con el rey de la tierra y ayudar a Goku con sus problemas de dinero como prometió. Los voló a la capital de la tierra, ciudad central, y se reunió con el rey de la tierra. El perro humanoide, Furry, estaba más que sorprendido de que Vegeta pudiera entrar mientras atrapaba cada bala que le disparaban. Sin embargo, después de que las cosas se calmaron y se realizaron algunas discusiones, Furry hizo un anuncio mundial que se envió en una transmisión en vivo. Vegeta estaba allí para representar a su nuevo planeta, el rey del universo estaba allí para actuar como puente entre los Terricolas y los Saiyajin. Para colmo, el rey de la tierra también estaba allí para anunciar que los guerreros más fuertes de la humanidad se unirían a la patrulla galáctica. ¿Rey Vegeta, puede decirnos cómo convirtió a Venus en un nuevo planeta? Preguntó uno de los reporteros. Vegeta sonrió, en realidad, existen estos poderes llamados ki y magia. Todos se veían un poco extraños y muy escépticos cuando el reportero siguió, ¿Me estás diciendo que usaste magia? Preguntó con un tono muy sarcástico y burlón. Vegeta se puso de pie y elevó su nivel de poder. La sala comenzó a temblar salvajemente cuando las ondas de choque empujaron a los reporteros hacia atrás. Luego, Vegeta levantó la mano y señaló una ventana cercana antes de dejar escapar una sola ráfaga de energía que atravesó el vidrio y se elevó hacia el cielo antes de explotar. Todos gritaron aterrorizados antes de que Vegeta gritara. Relájense. Esto fue solo una demostración. Todos recuerdan el incidente del rey Piccolo hace años, ¿verdad? Muchas de las personas se calmaron, lo que usó se llamó ki, lo mismo que acabo de demostrar. La magia, por otro lado, es un poder completamente diferente, con un conjunto de reglas completamente diferente. Esto es magia, declaró Vegeta mientras levantaba la mano, lanzando Grupe Allen Detox sobre la multitud. Todos los que sufrían de alguna lesión o enfermedad anterior se curaron repentinamente en un instante. Algunas de las personas en la multitud saltaban de alegría. Especialmente un reportero que había perdido una pierna en un accidente. Se encontró con una pierna recién regenerada. Vegeta levantó la voz para calmar a la multitud. Quiero que sepan que los guerreros que lucharon en el torneo mundial de artes marciales siguen siendo los más fuertes del universo. Krillin aquí es considerado el ser humano vivo más fuerte. Krillin agitó su mano, ¿Oye, no es ese el discípulo del ermitaño tortuga? Uno de los reporteros que cubría el torneo más fuerte bajo los cielos lo reconoció. Luego, Vegeta sacó su scouter y dijo, Este dispositivo te permitirá ver una representación calculada del nivel de ki de una persona. Vegeta se lo entregó al rey peludo. El rey de la tierra colocó el rastreador con forma de visera sobre su cabeza y lo pulsó según las instrucciones. Para demostrar la eficacia del dispositivo, King Fury seleccionó a aquellos con los niveles de poder más altos entre los reporteros humanos y los hizo luchar, llamando al ganador cada vez antes de que compitieran. Vegeta rápidamente comenzó a explicar, El humano promedio tiene un nivel de poder entre 2 y 5, aquellos que están en la cima del nivel atlético están entre 7 y 10, y aquellos que entrenan su ki son infinitamente más fuertes. Por ejemplo, King Fury si lo harías. King Fury encendió el rastreador y leyó el nivel de poder de Vegeta, 125 millones. Rey Fury gritó sorprendiendo a todos en la habitación. Vegeta se enfrentó a la multitud antes de decir, Tengo suficiente poder para destruir un universo entero, pero todavía estoy lejos de ser la cosa más fuerte que existe, todavía. Mientras todos asimilaban la información, Vegeta siguió listo para hacer su presentación al mundo. Es por eso que quiero abrir un dojo aquí en la Tierra. Aquellos que se vuelvan lo suficientemente fuertes pueden venir a mi planeta para entrenar entre los Saiyajin. Incluso hemos hecho una luna que está lista para que los terrícolas migren a fin de que podamos abrir el comercio con el resto del universo. La multitud estalló y comenzó a hacer muchas preguntas. ¿Estás diciendo que cualquiera puede ser tan poderoso como tú? Vegeta sonrió, Rey Fury, por favor lee el nivel de poder de Krillin. King Fury asintió con la cabeza, 15 millones. La multitud se sorprendió nuevamente. Este no es el límite de su fuerza, al usar técnicas marciales como la famosa técnica Kamehameha, uno puede aumentar su potencia máxima. Krillin usó un tiempo de Kaioken 2 y sacudió la habitación, 30 millones. El Rey Peludo se cayó. Krillin luego sonrió antes de usar su Kaioken Time 10, 150 millones. Rey Fury gritó mientras luchaba por ponerse de pie. Krillin se apagó repentinamente y causó que todos en la habitación se asustaran. Mi esposa financiará el próximo torneo mundial de artes marciales. Durante ese tiempo, aquellos que deseen ampliar sus horizontes deben venir y observar. Aquellos que deseen aprender tendrán que viajar a la torre de Krillin y escalar desde cero. ¿Cuándo tomarás alumnos? Preguntó uno de los reporteros. ¿Quién es tu esposa? Otro pregunto. Vegeta recuperó su rastreador, mi esposa es Bulma Brieffs de Capsule Corp. Y no abriremos un dojo por algún tiempo. Haremos ese anuncio en otra fecha. Todos explotaron de nuevo en un estrépito lleno de charlas. Después de responder algunas docenas de preguntas más y decir que ya tenía suficiente, la atención se centró tanto en el Rey de la Galaxia como en Krillin. Las cosas tardaron un tiempo en calmarse, pero después de eso, se redactó un acuerdo para unirse a la Alianza Galáctica. Por lo tanto, a partir de este día, la humanidad alcanzaría las estrellas para hacer cosas asombrosas. Pronto se elaboró una lista de 100.000 humanos que anhelaban ir a la luna y explorar un nuevo mundo. Estos humanos esperaban vivir en una luna que les permitiera instalarse en el espacio. Vegeta regresó al lugar de Goku y pasó los siguientes días haciendo que aceptara construir un dojo alrededor de su casa. Con la ayuda de Bulma, podrían construir varias salas de gravedad y agregar equipos de entrenamiento costosos para los discípulos. No lo sé, Vegeta, no soy alguien para ser un buen maestro, dijo Goku rascándose la cabeza. Vegeta gruño, no tienes mucho que hacer, solo enseñales lo que te han enseñado y entrena con ellos de vez en cuando. Además, esto generará algunos ingresos, y Chichi pensaría más en las artes marciales. Si quieres tiempo libre, tienes que trabajar para conseguirlo, al menos haz que sea algo que disfrutes. Goku pareció tentado cuando el abuelo Gohan entró y dijo. Podría enseñarles una o dos cosas y ayudar a Goku a madurar como maestro. Vegeta sonrió y le dio las gracias, y durante los siguientes nueve meses, la tierra comenzó a transformarse lentamente, Tien y el resto de los luchadores Z finalmente se enteraron de que Goku abrió un dojo y querían entrar. Vegeta les permitió usar los campos de entrenamiento y se puso de buen humor cuando se enteró de que Kami había estado entrenando y descubrió cómo desbloquear el potencial de las personas. Como un favor a Kami, una vez que comenzaran su entrenamiento, enviarían candidatos adecuados a su manera. Una vez que se corrió la voz y la gente se enteró de la torre de Korin, muchos artistas marciales fueron a buscar entrenamiento. En lo profundo de los vastos confines del espacio, Kohler estaba de pie en otro planeta Barren con una sonrisa alegre. Estaba mirando un árbol enorme que tenía varias docenas de frutas colgando de las ramas. Kohler tomó una de las frutas y se la tragó, su poder aumentó de 7125 billones a 106.875 billones. Kohler se comió otro y no pasó nada. Frunciendo el ceño, Kohler comenzó a gritar. ¡Qué raro! ¿Por qué mi poder no ha vuelto a aumentar? ¿Alguien me dio una falsificación? Señor. Uno de los científicos de Kohler que estaba estudiando la fruta se acercó a él y dijo. Parece que su cuerpo aún tiene que digerir las propiedades medicinales máximas de la fruta. Kohler levantó una ceja y dejó que los científicos continuaran. Según las pruebas que hizo Medvay después de su primer encendido, creemos que solo puede comer uno cada año más o menos. ¡Tonterías! ¿No hay una forma más rápida de digerir la fruta? Kohler preguntó con el ceño fruncido. Señor, lo hay, pero requeriría que ejercite su físico hasta su límite absoluto durante varios meses, informó el científico. ¡Entrenar! ¿Quieres que entrene? ¿Quién podría desafiarme con mi poder actual? Kohler comenzó a pensar. HMM, espera, tal vez podría presentarle una de las frutas a mi padre. Kohler se giró y arrancó todas las frutas del árbol y las repartió entre su tripulación, cómanlas. Neiz, Dore y Salza comieron cada uno una Fruit of Meat y sus niveles de poder se dispararon, dándoles a los tres un nivel de poder de 2, 3 millones. Le dio a Salza una fruta adicional y le dijo que la comiera después de digerir la fruta actual. ¿Serás mi general? Dijo Kohler y luego se volvió hacia el resto de su escuadrón. Después de repartir el resto de la fruta entre muchos de sus soldados, todos ellos habían crecido en poder hasta un promedio de alrededor de 500.000 a 1.000.000 en palanca de poder. Kohler Force posee todas las posesiones de Frecer, incluido el ejército, ustedes serán mi fuerza de élite. Kohler anunció mientras se acerraba a la única fruta que quedaba. Con una expresión decepcionada, dijo. Le daré este a mi padre y lo usaré para entrenarme por un tiempo. Luego iré a ese planeta y mataré al que mató a Frecer. Ningún poder desafiará mi gobierno. Kohler luego se dirigió al interior de su nave y se alejó para regresar al mundo natal de Frost Demon. De vuelta en el nuevo planeta hogar de la raza Saiyan, que Vegeta nombró Planeta Salada, en recuerdo del Planeta Sadalá. Nombres parecidos, pero no iguales. Vegeta y su familia estaban viendo el planeta mientras Bulma luchaba y se adaptaba lentamente a los 20G del Planeta Salada. Trunks, incluso cuando era un bebé, tenía un nivel de poder lo suficientemente alto como para resistir la gravedad de Salada, por lo que no tuvo problemas para adaptarse. Vegeta también había hecho un hogar para Goku y su familia aquí. Los dos consideraron que era una casa de vacaciones y agradecieron a Vegeta por construirla. Mientras exploraban el mundo, Vegeta se aseguró de hacer los preparativos para el renacimiento de toda la raza Saiyan. Tomó prestadas las Dragon Balls de Namek y convocó a Parunga. El primer deseo que pidió fue darle a New Planet Salada una regeneración del daño no natural, como la destrucción causada por los ataques. El segundo deseo que hizo fue reparar los cuerpos de todos los Saiyajin que habían perecido en el planeta Vegeta en el planeta Salada. El deseo final fue obtener una copia de su sala de entrenamiento. Después de que Vegeta le concediera sus deseos, los devolvió a Namek y convocó a Shenron. Dado que Kami había realizado mejoras, Shenron ahora también podía pedir tres deseos y tenía menos penalizaciones al revivir a los muertos. Vegeta hizo su deseo de resucitar la raza Saiyan en el nuevo planeta Salada. Mientras que el segundo fue eliminar los recuerdos negativos asociados con sus pecados después de resucitar. Además, para reunirlos en los lugares de reunión. Dado que revivir a una cantidad tan grande de personas tomó dos deseos, el dragón volvió a su estado latente antes de que Vegeta los teletransportara a casa. Los lugares de reunión se establecieron a las afueras del castillo principal del reino. En el centro de la ciudad más grande del planeta, había una gran plaza plana abierta, que estaba cubierta con una sola plataforma de piedra alisada. Toda el área se llenó con alrededor de 250.000 Saiyans. Como una raza guerrera que moría constantemente en la batalla, su población nunca se infló a un gran número. Otra razón para justificar el deseo de Vegeta de transformar a otros compañeros en purés Saiyans. Con el nuevo tallo genético introducido en la raza Saiyan, podrían florecer y recuperar su número más rápido. Si incluso la mitad de los números de luna se convirtieran en Saiyans, mejoraría su población en más de 100.000, dependiendo de cuántos hijos tengan. Si continuaba mejorando, Vegeta podría tener millones de nuevos Saiyajin de los que cuidar. Volando, Vegeta vio a su padre y a su madre parados uno al lado del otro con una expresión confundida. Vegeta voló con Bulma y comenzó a llorar un poco, más porque estaba preocupada por cómo se sentía Vegeta. Sabía que su padre no era un gran hombre, pero aún así seguía siendo su padre. Ver a su hijo flotando frente a ellos hizo sonreír a los padres una vez muertos. Solo sentimientos de amor, orgullo y sorpresa llenaron al rey y la reina ex Saiyajin. No podían recordar nada de lo que habían hecho que pudiera considerarse malvado, pero recordaban la sensación. Esto fue para el resto de los Saiyajin reunidos también. Aunque no podían recordar sus actos malvados, aún tenían sus historias intactas, como quién era su familia directa, cómo vivir normalmente y conservaban su deseo de combatir. Gardna, la madre de Vegeta, tenía lágrimas en los ojos cuando colocó su mano en la mejilla de su hijo. N barra A. Su nombre es un juego de palabras con la palabra jardín. Tenía el pelo largo y negro que se alzaba ligeramente por el centro y los lados, y en las propias palabras de Vegeta señor, era una de las Saiyajin más bellas que jamás haya existido. Además de ser hermosa, su madre era poderosa para un Saiyajin, con un nivel de poder de 10.000, la reina de los Saiyajin estaba a solo 5.000 de distancia de su esposo. Su madre miró de un lado a otro entre el grupo y dijo, ¿Quiénes son? Vegeta sonrió y levantó a su hijo mientras respondía, Esta es tu nuera y nieto, tengo mucho que decirte. Gardna tomó a Trunks en sus brazos y sonrió, Él es hermoso, ¿Pero por qué su cabello es azul? Gardna quería comprobar su nivel de potencia, pero carecía de un rastreador para comprobarlo. Vegeta mostró una sonrisa juguetona mientras decía, Su nivel de poder es de alrededor de 15.000. Los dos lo miraron en estado de shock. ¿Es tan fuerte como yo barra tu padre? Gardna y Vegeta señor dijeron al mismo tiempo. Bulma se rió de la expresión de su suegra antes de decir, El nivel de poder actual de Vegeta es de alrededor de 125 millones. Los dos retrocedieron en estado de shock nuevamente y dijeron, ¿Cómo? ¿Es esto cierto? Vegeta asintió y dijo, es verdad. Luego pasó a hacer una explicación detallada de lo que pasó desde que el planeta fue destruido. Vegeta les informó sobre los terrícolas y sus métodos de entrenamiento. Les contó cómo abandonó el viejo estilo Saiyajin cuando descubrió que podía usar magia. Cómo eligieron unirse a la policía galáctica, Librando una guerra contra el Toh y matando a Frieza en una batalla uno contra uno. Cómo conoció a Bulma, cuando se casaron, Y muchas otras historias de eso estaban relacionadas con la familia. Vegeta esperaba que ellos también adoptaran esta forma de vida. Quería que tuvieran interés en sus vidas y su familia. Vegeta estaba haciendo todo lo posible para darles una influencia positiva a la que responder. Sus padres, como todos los demás Saiyajin, normalmente no tenían moral familiar, pero al menos podía tener un buen comienzo. Después de explicar la situación, Vegeta señor parecía traicionado porque no los revivió antes. En respuesta, Vegeta negó con la cabeza con expresión decepcionada. Luego los movió de regreso a la multitud antes de hacer su anuncio. Entiendo que todos ustedes deben estar confundidos, lo que experimentaron no fue un sueño, Frieza realmente los mató. Dejando que esto se hundiera, Vegeta les dio un momento antes de continuar, Te resucité usando, un poderoso hechizo mágico, Y debido a eso, no tienes recuerdos relacionados con todas las cosas malas que has hecho a lo largo de tu vida. Luego, Vegeta dio una explicación de lo que hicieron antes de encenderse y dijo, Esta vida que solíamos vivir se acabó. Derroté al tirano Frecer y forjé un nuevo camino para los Saiyajin. Ya no somos esclavos. Nunca seremos forzados. Para destruir de nuevo, nunca serás esclavizado. A partir de ahora todo cambia. Luego pasó a explicar como ahora estaban trabajando para la patrulla galáctica, Y en el futuro trabajarían para pagar sus pecados salvando más de lo que destruyeron. Vegeta se tomó el tiempo para explicar que había una vida después de la muerte, Y para mantener los cuerdos, también había usado magia para eliminar esos recuerdos. Vegeta frunció el ceño a los Saiyajin mientras informaba a su gente. Si no querían volver a ese infierno, entonces tendrían que dejar sus malos caminos y expiarlos. Esforzarse laboriosamente en trabajar para ayudar a crear un futuro pacífico para todos, Incluidos ellos mismos. Muchos todavía tenían reservas y luchaban con sus decisiones. Vegeta no esperaba aplastar el espíritu brutal y salvaje de los Saiyajin con un simple discurso, Por lo que voló un poco mientras gritaba, No olvides que todavía soy el rey y el más fuerte aquí. Al convertirse en un Super Saiyan, Vegeta envió su aura durada a lo largo de todo el proceso, Muchas personas comenzaron a murmurar sorprendidas. Las leyendas eran ciertas. Los Super Saiyajin existen. El príncipe Vegeta es el Super Saiyajin legendario. Incluso Vegeta Señor y Vegán quedaron atónitos. Bulma sonrió y miró pensando en lo poderosa que se volvería en el futuro. Baby Trunks aplaudió con una mirada de felicidad mientras observaba a su padre en la forma de Super Saiyan. No me malinterpretes. No quiero amenazarte, pero sigo siendo tu líder. Independientemente de lo que quieras, sabes cómo gobiernan los Saiyajin, Anunció Vegeta ganándose un trago grupal. Entonces, no dejes pasar la oportunidad que te estoy dando, Oh, y no olvides quién es el más fuerte aquí, Dijo Vegeta mientras miraba a la multitud con expresión amenazadora. Se impulsó aún más y se volvió y arrojó a la multitud hacia atrás solo con su aura. Muchas personas estaban colgadas unas de otras, por lo que no salieron volando en la distancia. Luego, todos se inclinaron y dijeron. Todos saluden al rey Vegeta. Vegeta sonrió y se apagó, El planeta tiene muchas casas y edificios para que los residentes los ocupen. Hay salas de entrenamiento que pueden controlar la gravedad, y hay instalaciones de combate para que puedan luchar entre sí a su gusto. Todos comenzaron a sonreír, También quiero que sepan que ahora somos parte de la fuerza de policía galáctica. Usamos nuestros poderes para proteger la galaxia en lugar de aterrorizarla. Este mundo está lleno de ganado adecuado para nuestros apetitos y granjas saludables que nunca se marchitará. Sobre todo, nos pertenece, es nuestro mundo, el planeta salada. Fin del capítulo.